Entre ayer y hoy hemos tenido dos buenas noticias, la de ayer conseguir el consenso de la Asamblea de Madrid en un momento de tanto ruido político apostando por nuestra ciudad como modelo de políticas de juventud y hoy con una actividad de participación donde la voz la tienen los jóvenes. Estamos hablando de casi mil chicos y chicas de la ciudad haciendo propuestas, tenemos miles de propuestas en distintos aspectos para mejorar la ciudad, yo creo que eso es la virtud de Fuenlabrada y eso es la virtud también de nuestra candidatura, una candidatura que yo creo que va a ser la ganadora, creo que va a ser una candidatura que va a rivalizar con el resto de ciudades capitales europeas de la juventud pero que desde luego va a tener como protagonista a los chicos y las chicas de mi municipio. Siempre que nos nombran algo importante en Europa significa dos cosas, en primer lugar que las cosas se han hecho y se han hecho bien y que venimos apostando durante muchos años por los jóvenes de la ciudad, eso para empezar y para seguir si consiguiéramos el galardón es el compromiso de este equipo de gobierno por seguir trabajando y teniendo a los jóvenes como el centro de las políticas públicas, yo creo que es fundamental hacer política para jóvenes pero sobre todo que es lo que subimos a entender ya hace mucho tiempo con los jóvenes, por eso ellos están aquí marcándonos la ruta, marcándonos el camino de qué es lo que tenemos que hacer en los próximos años para tener una ciudad no solamente joven sino comprometida con los jóvenes. Estamos completamente abrumados, están parte del equipo de gobierno aquí acompañándome y vemos que en cada uno de los stands hay del orden de 200 o 300 propuestas y lo mejor de todo, hecha con la frescura de los jóvenes, que también es muy importante saber transmitir esas ideas desde su lenguaje, el lenguaje de joven, de manera que nosotros estamos encantadísimos y agradecidísimos de esa labor que han hecho hoy los chicos y las chicas de la ciudad. Piden cosas que son totalmente realizables, yo antes le decía a alguien de un stand, le decía bueno vamos a tener que hacer una ciudad nueva, pero no, hablan de cosas que probablemente nos preocupen a todos pero desde un punto de vista joven, yo creo que al final esa es la virtud, hemos hablado del compromiso por ejemplo con todo lo que tiene que ver con las energías renovables, están completamente hablando de movilidad, hablando de vehículos eléctricos, hablando de placas solares, hablando de cosas que probablemente a todos nos preocupan pero creo que no solamente es la idea que nos aportan sino también la forma de comunicarlo que creo que es importantísimo. Yo creo que en el plano práctico significa en primer lugar que nunca ha habido una capital europea de la juventud en España, española, nunca ha habido una capital europea de la juventud. Nosotros hemos conseguido el primer consenso en la Asamblea de Madrid, lo siguiente va a ser ir al Senado y al Congreso de los Diputados a pedir ese consenso político de manera que nos va a posicionar en una ciudad donde lo que queremos es trabajar y tener los objetivos muy bien marcados. Eso es en primer lugar lo que vamos a conseguir y en segundo lugar apostar plenamente y apostar teniendo como objeto fundamental a los jóvenes. Yo creo que es fundamental que ellos diseñen la Fuenlabrada dentro de 20 años de manera que también se hizo así en determinada época cuando vinieron nuestros padres como jóvenes y construyeron la ciudad. Yo creo que es una oportunidad de oro para la ciudad, es una oportunidad para los jóvenes del municipio y es una oportunidad para Europa que tengan un referente como Fuenlabrada. Gracias por ver el video.